Con motivo de la próxima varada del barco Volcán de Tindaya de Armas que cubre la ruta Playa Blanca-Corralejo, la naviera canaria ha decidido sustituirlo por el Fast Ferry Villa de Agaete, de tal manera que a partir del próximo lunes 6 de mayo, esta embarcación rápida con capacidad para transportar pasajeros y vehículos pasará a unir el puerto lanzaroteño de Playa Blanca, en el municipio de Llaiza, con Puerto del Rosario, por lo que los pasajeros que salgan de Lanzarote podrán ir directamente a la capital de Fuerteventura en un trayecto de 55 minutos. El Villa de Agaete tendrá una frecuencia de tres servicios al día y estará operativo hasta que el Volcán de Tindaya termine su puesta a punto y regrese al tradicional trayecto Playa Blanca-Corralejo.